Prepárate para exaltar con gran adoración, sé parte del congreso más esperado en la música, Adoradores 2013. Está aquí, Marcus Witt, Koalo Zamorano, Jesús Adrián Romero, Israel Houghton, Alex Campos, Marcela Gandra, Daniel Calvetti, Tercer Cielo, Marco Barrientos, Cristín DeClario, Mielson Marcos, Mónica y muchos más. También podrás disfrutar Expo Kingdom. Visita www.congresoadoradores.com, Adoradores 2013, 14 al 16 de noviembre, Ciudad de México.